El cofre, en estos momentos el gobernador del estado Bolívar, quien está acá presente, Ángel Marcano. Se recolectaron los restos simbólicos del prócer en tres paradas desde el 9 de marzo de este año, cuando se inició el proceso de su recuperación. Una comisión fue creada por organizar el traslado de los restos simbólicos del general Piar, encabezada por el secretario de gobierno del estado Bolívar, Noel Amador. Y se acordó a iniciar la recolección de los restos o recolección de la tierra que pisara el prócer en Anzuategui. En Curazao y Bolívar, sitios donde tuvo una participación histórica el general Piar. A esta hora, el presidente constitucional Nicolás Maduro conversa con el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, en este día, por supuesto, trascendental, que marca la historia de nuestro país y que además habla de esa reivindicación necesaria para uno de los próceres independentistas más importantes. Los primeros restos fueron recolectados en el Juncal, en el estado Anzuategui, por ser el sitio donde libró la batalla del Juncal. Comandado a Gregor McGregor y Carlos Sublet, José Tadeo Monagas, Pedro María Freites, quienes junto a Piar hicieron retirar a los realistas. La entrega de los restos la hizo el gobernador Luis Marcano a la comisión Piara y Panteón. La segunda parada fue en Curazao, donde las muestras de tierra fueron tomadas de lugares de gran significado histórico. En esta oportunidad, los aplausos de quienes están presentes acá en el mausoleo de Libertadores. Gloria al bravo pueblo.